¿Por qué no me des? ¿Por qué no me detuviste aquella tarde cuando viste que me iba? Si tú me hubieses capeado con las manos hacia arriba Al mirar esa señal me regresaba enseguida ¿Por qué no me detuviste aquella tarde cuando viste que me iba? Si tú me hubieses capeado con las manos hacia arriba Al mirar esa señal me regresaba enseguida Yo volteaba cada rato porque me sentí intranquila Y a cada paso que daba sentí en el pecho una espina Al saber que allí dejaba el gran amor de mi vida Me fui con muy pocas ganas, solitaria y pensativa Pero llevaba en el alma una mechita encendida De quien te ama no te engaña y quien te quiere no te olvida ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me dejaste ir aquella tarde? Por culpa de unas mentiras de una tercera persona El egoísmo y la envidia que lo único que han hecho Es amargarnos la vida ¿Por qué me dejaste ir aquella tarde? Si tú me hubieses capeado evitas mi despedida Si tú me hubieses capeado evitas mi despedida Nada más que tú me digas basta para que me veas Regresándome enseguida y amanezco ese otro día Entre tus brazos rendida